Esta conversación la vamos a sostener con un grande. Saludamos esta noche a Cristian Contreras Radovich, Dr. Faye. Grande Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Igualmente pues. Tomamos asiento en nuestra mesa de conversación, Cristian. Excelente. Hay preocupación mundial y en Estados Unidos por el líder de lo que se conoce como el mundo libre, de Estados Unidos, Joe Biden, que corre por un nuevo periodo en la Casa Blanca, sin embargo se le ve desorientado, despistado, busca una silla que no existe, la señora lo trata de ayudar. Es raro, es a lo menos raro. Yo no había visto nunca un candidato a la Casa Blanca en estas condiciones. ¿Qué observas tú? Observo el paso del tiempo. En el fondo, Joe Biden es un anciano que tiene ya evidentes problemas de memoria, pero que gobierna un imperio. Entonces, uno tiene que tener conciencia y al menos los sectores que lo apoyan, darse cuenta que quizá es mejor que tengan otro candidato, porque si tú lo proyectas cuatro años más, quizá se le olviden muchas cosas. Entonces, ese es el principal problema de Biden en este minuto. Mira, esa imagen, Cristian, un segundo. Estaban ahí con la Harris, estaba la autoridad, un evento musical de campaña, estaba actuando, si no me equivoco, Beyoncé, y todo, a un bailoteo, y él está como... Petrificado. Sí, como esa gente que mira, está mirando pero no ve. O ve pero no mira, una de las dos. Mira, ¿quieres entrar en algunos temas que pueden ser muy controvertidos? Sí, claro. Es que este hombre tiene un botón nuclear. Este hombre puede desbalancear el mundo. Ahora, no es simplemente el botón nuclear, porque para que apriete el botón nuclear hay protocolo, o sea, no es cuestión de que él se le ocurra, pero igual tiene mucha influencia. Ahora bien, mira, hay una... Se habla. Ya. Porque tú la semana para... Bueno, cuando estuvimos reunidos... ¿Cuándo viniste la última vez? Sí, me hablabas de las máscaras, ¿te acuerdas? Sí. De esas máscaras que quizá Biden era un... Bueno, quizá un reemplazo. Mira, hay otra hipótesis que sale por ahí, muy interesante, que se habla de, en el fondo, la posesión de ciertos líderes mundiales por seres interdimensionales. ¿Cómo es? Que se toman el cuerpo de las personas y que los controlarían, ¿ya? Se hablan de los reptilianos, se hablan de los reptiloides, de los draconianos, por ejemplo, que serían, fíjate tú, entidades invisibles, potencias de un mundo intermedio y potencias de, bueno, de las diferentes dimensiones que hay en el universo. Si esto es así, muchos están preocupados. Están preocupados hoy día, ¿por qué? Porque se han verificado, o al menos se cuenta, que muchos se poseen, o sea, que estas entidades poseen o poseerían a figuras mundiales, políticos mundiales, magnates, reyes, y que en el fondo los organismos de poder del mundo no tienen ni idea cómo lidiar con estas figuras porque son figuras metafísicas, entes que no son físicos como nosotros. Eso es como espectros. Espectros, amebas. Mira, hay ciertas disciplinas como la hipnosis, como la misma meditación, como el uso de plantas enteógenas, que te permiten eventualmente poder ver seres que no los vas a ver así en el estado normal. Entonces, se habla mucho de eso y se habla mucho también de que, bueno, es posible que muchas figuras mundiales estén poseídas o estén controladas por entidades que no son de este mundo físico. Y esto que parece raro, uno tiene que decirlo porque el siglo XX fue un siglo sumamente materialista y más que materialista, antimetafísico, Eduardo. Pero hoy día, hoy día, por ejemplo, la ciencia ya trabaja con 11 dimensiones y tres de esas dimensiones ya se le llaman dimensiones espirituales o metafísicas. Es decir, ya sabemos que el mundo no es solamente ancho, alto y largo, ni tiempo, sino que hay muchas otras dimensiones. Y el asunto tiene que ver también, todo esto que yo te digo y que tiene que ver con esta controversia, con los avistamientos de objetos voladores no identificados que son plasmáticos, que son, digamos, sustancias que de repente se densifican y luego se desmaterializan. Y de eso hay registro. Yo tengo registro, naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sectores de poder no saben cómo lidiar hoy día con estos fenómenos interdimensionales. Claro, claro. Te quiero mostrar un registro que ha dado la vuelta al mundo, que ha hecho noticias respecto al presidente de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con esto? Estaba con el presidente Macron, su mujer. Esto está en la conmemoración de los 80 años del presidente Macron. Y se quiere sentar en una silla que no existe. Su mujer se percata, Jill se percata, y le hace un apunte, le dice algo tapándose la boca, evidentemente, para protegerlo, para que después uno se filte qué le dijo. Pero a uno le da la idea que le dice como, no hay silla, como, quédate parado. Y se gira. Sí, pues, la busca. ¿Y qué está mirando? ¿Qué está viendo? ¿Te das cuenta? ¿Podría llegar a ser que está este presidente viendo cosas que uno no lo ve a simple vista? Ese es el tema. Ese es el gran problema que hoy día tienen los grupos de investigación y de los, al menos los poderosos del mundo, los sectores, me refiero a las grandes centrales de inteligencia, no saben cómo lidiar con seres interdimensionales. O sea, lo que tú nos explicas es, todo el mundo cree que está buscando algo que no está, ¿cierto? Todo el mundo dice una silla. Pero tú nos dices, hey, puede que esté reaccionando a otra cosa. Puede que haya algo que solo lo ve él. Efectivamente. Puede ser. Y eso, sea lo que sea, y digan lo que digan, es hoy día la frontera de, al menos, la lucha de muchos, al menos servicios de inteligencia del mundo, por saber qué está ocurriendo ahí. ¿Qué está ocurriendo con estos seres que no lo logran controlar? Porque, por ejemplo, a todo lo que son los grises, ¿te acuerdas los grises? Sí, sí. A esos los controlaron, de alguna forma, pero con fusiles, ¿te das cuenta? Y con misiles. Y si bien es cierto, los grises, en el Área 51, realmente ya, bueno, hicieron experimentos, hicieron todo lo que son las abducciones, pero ahora están lidiando con cosas metafísicas. Y ese es el punto. Y eso es, mira, eso tiene que ver con mucho, con esta ampliación de la conciencia que estamos viendo. Claro. Porque cuando tú te das cuenta realmente que el mundo no es solo físico, tú tienes, por ejemplo, todos somos seres electromagnéticos, emitimos bioluminescencia, tenemos una actividad eléctrica que nos rodea, que no la vemos a simple vista. Pues bien, hoy día, en los aceleradores de partículas, por ejemplo, que son las vanguardias hoy día en la investigación de lo pequeño, están tratando de investigar lo que es la antimateria, la antimateria como energía. Entonces, lo cierto es que quizás muchas de las antiguas conocimientos ancestrales de la mitología, acuérdate que la mitología te habla de estratos. Todas las grandes civilizaciones te hablaron alguna vez de estratos metafísicos. El primer estrato, ahí están los, el ángel, el ángel personal, tu ángel de la guarda. Pero después están los segundos, terceros, cuartos, quintos estratos metafísicos, donde aparece una fauna, una fauna de seres que van desde ángeles hasta todo lo que son también, bueno, demonios, etcétera, los gnomos, toda una figura. Entonces, bueno, el mundo, sea lo que sea, y acuérdate mil años más cuando nos volvamos a encontrar, querido Eduardo, se van a acordar de este tiempo como el tiempo en que hubo una apertura a un mundo y a un universo con muchas más dimensiones. Una toma de conciencia. Sí. Hablaste de líderes mundiales. Aparte de Joe Biden, ¿quién crees tú que está en sospecha de que podría ser otro, otra ente, otro de estos espíritus? Mira, siempre, siempre, siempre hablaron de la reina Isabel. Sí. ¿Ok? Sí. Siempre hablaron también de que la reina Isabel era una verdadera reptiliana o reptiloide y que en el fondo hoy día transmutó. Pero ahí está el punto, ahí está el punto. A uno no le consta, pero los testimonios están. Y esto no es científico porque la ciencia implica que tú tienes que repetir el experimento, ¿te das cuenta? Claro. Ahora bien, Eduardo, ¿qué es lo que sucede con estas? Mira, si esta teoría de que estas entidades poseen a los humanos, mira, tiene que ver con rituales, con rituales que son satanistas y luciferinos, que invocan a estas entidades y que se poseen. Por ejemplo, un hombre malvado, un hombre con ira, o por ejemplo, las depresiones, los estrés, la misma bulimia, la misma anorexia. Muchos estudios parapsicológicos, parafísicos, de hipnosis, te hablan ciertamente también de que, bueno, todas estas personas que tienen estrés, que tienen toda una serie de enfermedad, podrían estar parasitadas. Mira, parasitadas por entidades metafísicas que le hacen actuar de una u otra forma. Pero espérate, estos ritos satánicos que realizan personas para llamar a estas entidades y que posean líderes mundiales, gente influyente, ¿quién lo realiza? Son, no sé, las grandes fortunas, son gente que quiere controlar y que esto se les salió de las manos, porque si no lo logran controlar, ¿para qué lo hacen? Mira, mira, en el fondo, tú sabes que ojalá que, mira, lo que sucede es que hay élites, con el permiso de todo, pero hay élites de lo que se llaman las derechas mundiales, élites de las derechas mundiales que son satanistas. Y las élites, no todas, pero de las izquierdas mundiales, son luciferinas. ¿Te das cuenta? Los rituales, son rituales que no los podemos narrar aquí, aunque lo hemos hecho, al menos lo hicimos en Mentiras Verdaderas. Recuerda que al menos en la red, en Mentiras Verdaderas, nunca, nunca me censuraron a mí. Aquí tampoco, si lo quieres contar. Es que son tremendos, porque son rituales de carácter de sangre, tienen que ver con la posesión del alma humana que está en la sangre. Entonces, son rituales que han sido publicados, que se sabe ya lo que ocurre, pero que permite abrir portales para que estas entidades del mundo metafísico ingresen y posean a ciertas personas. Eso es la, mira, es tan importante este tema, por eso te digo, quizá en un año más te vamos a recordar este tema, como alguna vez conversamos otros temas, y vas a decir, oye, pero si en realidad lo conversaron en el año 2024 y hoy día se están, por ejemplo, trabajando con armas psicotrónicas. Es decir, con armas que puedan controlar estas entidades plasmáticas. Entonces, todo esto tiene que ver con rituales que vienen de tiempos inmemoriales y que están controladas en el fondo por estas deidades negativas. En el principio de los tiempos, ¿te acuerdas los dioses Anunnaki, los de Sumeria, los alienígenas ancestrales? Bueno, esos dioses crearon a la humanidad para el servicio de la humanidad y para alimentarse de sangre. En una mano tienen una piña, en la otra mano tienen un reloj. La piña significa la escritura sagrada, el dogma, la religión, con la cual controlan a los humanos. El reloj es el sol, conectado con el sol, que te controlan el tiempo de los humanos, los calendarios. Y aquí tienen tres dagas, ¿ya? Esa daga es la sangre con la cual se alimentan. Entonces, estos seres, si esto es así, y si la mitología es así, y la pueden revisar en las traducciones sumerias, porque ahí está en lo que yo hablo, bueno, controlan a ciertos gobernantes y se comunican eventualmente con ciertos gobernantes. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo, excelente, señor director, maravilloso. La piña significa el dogma, la religión, para el control de esta humanidad que es bastante brutal nosotros, ¿te das cuenta? Pero los cosechan, les cosechan la sangre. Estos seres, estos seres de la antigüedad serían los dioses de la antigüedad, bueno, se comunican eventualmente con gobernantes y con sacerdotes del mundo. La primera vez que se les aparece son para instruirlos. Y la segunda vez que se aparecen estos seres, según las tradiciones sumerias antiguas, es para cosecharlos a los mismos gobernantes. Cosecharlos significa la sangre para uno. Y en la sangre humana está el alma humana. Todo tu cuerpo está lleno de sangre, desde aquí, ¿te das cuenta? Ahí está el alma humana, de la cual se alimentan estos dioses o estos seres. Aquí vemos otro, maravilloso señor director, porque estos son relieves antiquísimos que están en el Museo de Pérgamo, allá en Berlín. Yo estuve ahí, ¿te das cuenta? Son entidades zoomórficas que te reflejan uno de las diferentes formas que hay en estos mundos metafísicos. En los primeros estratos, en los segundos estratos, en los terceros y cuartos, hasta que llegas arriba, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para un poco retomar. Hacen rituales. Rituales de sangre, al fin y al cabo, en la más plena oscuridad, para que estas entidades tomen cuerpo y posean a las personas. Y hoy día está, hay que ver, si lo que está ocurriendo hoy día, estas entidades que están siendo supuestamente poseídas, o estos humanos poseídos, ponle como queráis el nombre. Bueno, ¿son estas, van a obrar para el bien de la humanidad? ¿O son los servicios de inteligencia del mundo que están obrando para el bien de la humanidad? Hay un tremendo tema ahí, porque si tú dices que los servicios de inteligencia son los buenos, vaya, o son estos los buenos. Sácame una duda, a tu juicio, el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, y su contrincante electoral, Donald Trump, ¿podrían estar bajo esta potencial posesión? Mira, potencialmente sí. En el caso de, si tú me dices a mí, por el comportamiento, Biden, uno podría decir que tiene un comportamiento extraño. Saluda a gente que no está en ningún lado a veces. Uno puede decir, bueno, está enfermo, está viejo, si en el fondo está viejo, es anciano. Pero de repente, aquí se dio vuelta esta imagen, y después todos se dieron vuelta para atrás, ¿te das cuenta? Para acompañar, pero ¿a quién ve? ¿A quién está viendo? Entonces, ahora bien, recuerda que Biden, también él es sionista, y el sionismo es un movimiento ultranacionalista judío. Él se ha declarado, que si bien es cierto, no judío, pero se ha declarado sionista. Entonces uno tiene que ver, bueno, ¿qué rituales pueden surgir de ahí? ¿O qué compromisos tiene Biden con las altas esferas del poder del mundo? Vamos a dejar a Biden hasta acá, con este espectro, que son súper, súper, súper llamativos. Una vez, de pronto, no sé, algún papa, ve otra, la reina Isabel, y tantos otros, Putin, que uno dice, bueno, podríamos estudiarlo un poco más. Pero hoy día venía llegando al canal y veo un cartel gigante que dice, McCartney, vuelve a Chile. Yo dije, chula, voy a ver a Cristian, y me van a volver a preguntar, porque esto... Tú conoces la historia, tú conoces la historia, Eduardo. Yo conozco la historia. La pregunta es, ¿vuelve McCartney realmente a Chile o no? Bueno, ahí está la controversia, ahí está la controversia, porque cuando tú vas revisando toda la historia de los Beatles y la teoría que hay detrás de McCartney, que es un impostor, al fin y al cabo. Si lo que te dicen es que este no es el verdadero Paul McCartney, sino que Paul McCartney murió hace mucho tiempo y fue reemplazado por un sustituto al estilo de estos sustitutos que hemos conversado. El tema es que este Paul McCartney no sería un doble con estas máscaras, sino que le habrían hecho algunas operaciones en su momento dado, para poder reemplazarlo. El tema está ahí, Eduardo. El tema está ahí. Lo cierto es que canta tan bien como el Paul McCartney original. Si es un doble, será así. Pero es sumamente controvertido si es o no es. Esto parte en un accidente. McCartney tiene una discusión con la banda, se va, choca, queda hospitalizado y ahí como que se le pierde un poquito la huella, ¿no? Claro. Tú te conoces la historia de Eduardo, si tú conoces... Mira, tengo mala memoria, entonces como que tengo algunas luces. Chocó, chocó, salió del diario, no sé qué. Claro. Y había un fanático que se parecía mucho y que lo imitaba y parece que a él lo reclutan. Esa sería más la historia, ¿no? Eso sería la historia. Eso sería la historia. Por eso, todos los Beatles, después de ese accidente, comenzaron a llamarle Foul y no Paul. Le llamaban Foul porque el false Paul, el falso Paul. Y si tú ves en muchas declaraciones, Ringo Starr, el mismo John Lennon, empiezan a hablar, ah, Foul. ¿Por qué le dicen Foul? Porque es el falso Paul. ¿Te das cuenta? Claro. Desde ese accidente. Esto tiene que ver también con... Mira, con todo lo que fue la influencia de la música en el control de la población también. Imagínate lo que fue Elvis Presley. Claro, fenómeno. Michael Jackson, fenómeno. Los Beatles. Los Beatles, incluso se dice que desbancaron en un momento dado a Elvis Presley, al rey. Seguramente con tanto fanático, pero... O sea, los Beatles no podían parar. Tenían que seguir. Tenían que seguir. Ahí está el punto. Y como era un creador, Paul McCartney, bueno, todos eran bastantes creadores, salvo Ringo, que era un poquito más básico, pero los otros eran tres músicos maravillosos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Mira, en esta imagen tú puedes ver algunas diferencias que hablan de este misterio detrás del falso Paul. Claro, la nariz completamente... Claro, y la oreja también. Ahora, uno tiene que saber que con el paso del tiempo, claro, la foto de la izquierda está bastante más joven y después uno va... Todo se le va cayendo de alguna forma, poco a poco. Claro, ¿quién es uno para criticar? Pero hay algunos estudios dentro de esta misma visión de que te hablan de que en el fondo podría llegar a ser un falso Paul, un reemplazante, ¿y para qué? Por la influencia, porque a todos los sectores, a las grandes élites del poder mundial, a la reina Victoria, bueno, le interesa tener a la población un poco controlada, pues. Entonces, la música les permite de alguna forma estar divirtiéndose, controlándose, lo mismo también que el fútbol. Ayer jugó Chile, afortunadamente ganó, y toda la gente de alguna forma olvida los problemas y ve el partido de fútbol. Lo mismo pasa con la música. Son, son, bueno, lo sabrán los músicos, ¿no, verdad? Distractores. Son distractores. Efectivamente. ¿Para qué? Para que la gente esté pensando en estas cosas más simpáticas y no se dé cuenta de las barbaridades que hacen allá arriba. Mira, voladores de luces para que la gente... Sí. Pan y circo, para que la gente se entretenga en algo. Pan y circo. Eso es desde siempre. Desde siempre ha sido así. Desde el circo romano. En este caso de McCartney, si no me falla la memoria, en uno de los discos, en las portadas de los discos, si no me equivoco, el Siren Pepper, claro, ellos lo plantean, dejan pistas. En una incluso creo que dice Paul is dead. Sí, por supuesto que sí. Hay mucho. Y también hay una, ya que hablamos un poquito de rituales, hay una carátula de los Beatles que aparecen con puros niños, o sea, bueno, no niños, sino que son muñecos como muertos, incluso con carne por todas partes. ¿Por qué esto es muy importante? Porque acuérdate que quien hacía las portadas era John Lennon. Y John Lennon tampoco... John Lennon es como el mismo pintor del cuadro del Rey. Tú no lo puedes leer las portadas de John Lennon solamente en la primera lectura. Idealmente. Claro, hay segundas y terceras lecturas siempre en los mensajes de John Lennon. Y ahí aparecen, por ejemplo, los Beatles con puros niños así, medio en malas condiciones, con carne, todos llenos de carne por todas partes. Después yo sé que el director la va a encontrar. A ver. Que te plantea... Esa. Claro. Que te plantea precisamente, sin decirlo, estos rituales satánicos y luciferinos que algunos harían en el mundo, sacrificando lo que se sacrifica. ¿Te das cuenta? Entonces, te lo están diciendo hace ya cuántos años y te lo muestran. Y acuérdate también una cosa, Eduardo. La mejor forma de ocultar algo es mostrarlo públicamente. Es exhibiéndolo. Hay otro evento que tampoco se pueden perder y que es el despertar de la conciencia. 28 de junio, Cristiano. Así es, el 28 de junio. Vamos a hablar, en el fondo, vamos a hacer un recorrido desde el origen de la leyenda del Jardín del Edén y vamos a ir pasando hacia todo lo que estamos hoy día descubriendo. Hablamos un poquito de estos seres interdimensionales, por ejemplo, sobre el mundo que se abre y que es el mundo que, de una u otra forma, nos va a tocar vivir dentro de los próximos años para ir construyendo una visión mejor, al fin y al cabo. El 28 de junio, ahí están las inscripciones, inscripciones.academy.cl, todos invitados. Y si me permites, antes de terminar, porque estamos terminando, decir solamente un pequeño aviso. Tú sabes que la parte de nuestro, me preocupa mucho el destino de nuestro país y permítame señalar que se acaban de liberar los estatutos de un nuevo partido que se llama Fuerza de Centro. Ojalá que lo apoyen porque va a ser una alternativa a los conglomerados tradicionales de derecha e izquierda. Así que apóyenlo porque tenemos que unir, tenemos que unir en conciencia a muchas personas en nuestro país para el desarrollo de nuestro país. Ojalá que eso contribuya y contribuya también todo este despertar de la conciencia a construir y crear un mundo mejor para nuestro Chile, Eduardo. Yo creo que sea lo que sea, conversemos todo lo que ustedes quieran, pero siempre el mensaje tiene que ser hagamos de nuestro país un gran país. Eso es lo que quería decir. Vamos a conversar más profundidad respecto del retorno de Cristian Contreras a la política. Y agradecerle al director que no censure porque uno de los problemas que hay en la televisión chilena y en la televisión mundial es que está en una crisis por mucha censura. Fíjate tú, para terminar, muy rápido, te digo, hoy día salió un estudio del consumo de la televisión en España y solo el 23% de los españoles creen lo que dice la televisión y el resto se va para las redes a las redes y otras cosas. Entonces, es parte de la crisis de la televisión. Pero si no hay censura en este canal podemos hablar de todo y de todos los temas. Encantado de ver conmigo. Gusto de verlo, como siempre. Gracias a Tito, gracias a Robertico. Hasta mañana.